¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Profesor, alumno... Es importantísimo que se aproveche, que se conecte también con alumni, que se haga esa red para luego explotarla. Y creo que también otro aspecto fundamental es que se cultiven los soft skills. Es importantísimo que desde ya pensemos en trabajar en equipo, en ser optimistas ante todo, en terminar bien los trabajos... Ese tipo de cosas que marcan la diferencia y que desde la Universidad de Navarra se potencia. Si volviera a la Universidad, mi principal consejo sería centrarse mucho en el dominio de los idiomas, no solo del inglés, sino también de otros idiomas, como puede ser el francés o el alemán. Esto es muy apreciado en estas oposiciones. Y también que los alumnos trataran de sacar el máximo provecho de asignaturas como microeconomía, macroeconomía, economía del sector público o economía internacional. Porque lo que ahora estudien en la Universidad será eso que tendrán avanzado para la preparación de las oposiciones. Cada persona tiene que buscar su ventaja competitiva y desarrollarla a fondo. Cada uno de nosotros tenemos unas aptitudes que no tienen necesariamente que ver con la carrera que hemos estudiado, sino que son ventajas personales, ventajas competitivas que tenemos que desarrollar y que al fin y al cabo nos van a diferenciar del resto de candidatos. La conducta, la actitud, creo que esto es lo que verdaderamente nos diferencia del resto de personas. No solo en el mercado laboral, también con la familia, los amigos, pero creo que la diferencia entre un trabajador excelente y un trabajador que simplemente pasa la jornada laboral es la actitud con la que enfoca el día a día. Creo, sinceramente, que la actitud es lo que marca la diferencia en las personas y creo que es lo que te da absolutamente la clave del éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!